Sí, al parecer el jefe final, el malo malote de Malolandia, es Hades. El multiverso se va offline en junio maduronado, pobre juego. Espere identificación. Otra vez uno de esos. Perfil genético confirmado. Entrada autorizada. Saludos, doctora Zovec. Por favor, entre. ¿Todo? ¿Terminamos el juego? ¿Sí? ¿Este al final? Aquí va a salir Kenneth Rips. La doctora, la esposa de John Wick. Espera. ¿350 mil? Eso fue hace siglos. ¿Qué está pasando? Claro, la doctora era la esposa de John Wick antes de que muriera. ¿De cachai? Es decir, veo crossover. Siento que aquí va a haber un... Un portador de muerte. Unas revelas. O la estatua de uno. Una máquina para matar. ¿Y le rendían honores? Bienvenidos a Faro Automated Solutions, donde todos los problemas del mañana se solucionan hoy. Con más de 25 mil empleados en países y propiedades corporativas. Imagínate que se acabó el mundo. Así, quedó la cagada en el universo, como por el año 2400. Y varios miles de años después, la humanidad resurgió. Y resurgió en este mundo que tú ves. Así con tribus, así que tienen como partes tecnológicas. Hay robots dando vueltas. Pero esto ocurrió mucho tiempo después. Esto es un futuro post-apocalíptico. Era una corporación. Un grupo de personas parecido a una tribu. Que creaba máquinas. Sí, continúa. Subiré unos archivos de datos a tu foco que te ayudarán a entenderlo. Leon en recién nivel 4, ¿cuarta de la pistola como John Wick? Ah, esta es la mejor forma. La forma óptima. Me acuerdo que hay en el PID, hay un mod que se llama John Wick Gun. Y puede pasar que se vuelva. El aire. No huele a nada. Ni siquiera muerte. No es normal. Otro derrumbe. Pero puedo cruzarlo. Al parecer aquí vamos a ver una historia del pasado o del futuro. O el presente. No sé, bueno. Parece que puedo subir por aquí. Seguro que puedo usar eso como rampa para subir. ¿Todo que es subir? Sí. Va titulado el GOTY. ¿Y en qué momento va a ignorar el Zelda? O sea, va a dejar de ignorarlo. ¿Ya? Ah, ya, está bien. Era por si acaso, ¿no? Me suena a clímax esto. Probablemente aquí vamos a tener todas las respuestas que buscamos. A ver, ¿qué pasó con la sociedad? ¿Cómo se extinguió? ¿Cómo quedó la cagada? Va a hacer una subida larga. Hay mucho metal congelado. No me lo pones fácil, doctora Sobek. Si las plantas lograron llegar arriba, yo también. Me suena que aquí hay algo. Ajá, a ver. No. No. Uy. Las animaciones para escalar igual son violas. Son bien fluidas. Necesito tener una idea de cuánto tengo que subir. A ver. ¿En cuánto me puedo alejar? No me puedo alejar tanto. Pero parece que estés bien alto. Bueno, si quieren saber de qué trata el juego, creo que estamos a punto de averiguarlo. Veo un cable, ¿eh? Me suena a full esto. Y no pueden haber dos godis. Há, 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 há. Premio. Gains of the year. ¡Gracias! Lo guardaré para más tarde Digamos que este es como el mundo de Dr. Stone Pero la gente no se transforma en tierra Simplemente se extinguió ¿Y todavía tengo que subir más? Hay algo allá arriba, pero fíjate por mí Los datos fueron eliminados de este dispositivo ¿Desea usar los privilegios Alpha y recuperar los datos purgados? Ah, sí, por supuesto Se ha recuperado un archivo 31 de octubre del 2064 Me alegro de... Hace ya años ¿Y tus asesores legales? No lo necesito Retiré las 18 demandas en cuanto aterrizaste Imagino que tus datos lo corroboran Ok, esto parece prometedor Podríamos hacer que nos traigan la comida Y así nos ponemos al día Me conozco, Ted ¿Estás metido en un problema importante O no te habrías tragado tu orgullo para traerme hasta aquí? Así que ve el grano Tenemos... Un fallo... Con la serie Chariot ¿Tus robots asesinos? Los pacificadores, sí, esos Pues desactívalos Liz, obviamente si pudiéramos lo haríamos Pero no responden ¿Me dices que un enjambre se ha revelado, Ted? Es peor que eso Enseñame los datos Y acepto lo de la comida A solas Ted Farrow trajo aquí a Elizabeth Sobeck Pero si no podían ni verse Sí, ha recuperado otro archivo ¿No? ¿No? Más que un fallo Esto es una catástrofe Ya lo sé Es grave ¿Grave? Por Dios, Liz Esto no es grave, Ted Es un apocalipsis Has creado una serie de robots asesinos Son pacificadores Que se alimentan de biomasa En caso de emergencia ¿Y les otorgaste la capacidad de reproducirse? De fabricarse a sí mismos de forma controlada Ya no El fallo desvinculó la cadena de mando La única nación a la que responde el enjambre Es a sí mismo ¿Tú crees? Todo lo demás solo es comida Y al ritmo en que se reproducen, Ted Dejarán la tierra seca en 15 meses No estamos afrontando el fin de una civilización Sino la extinción Lo entiendo, Liz ¿Y cómo controlo esto mientras puedo? Ya está descontrolado ¡Es tarde! ¿Ya sabes de qué hablo? Sí El tema es que se descubra la verdad Liz, haré lo que digas Tú sigue trabajando en esto Y yo acataré tus recomendaciones Te tomo la palabra, Ted Los robots Sepharo amenazaban la vida en la tierra Pero ella consiguió derrotarlos El mundo de los antiguos cayó Pero la vida continuó Si no, no estaríamos aquí Se ha recuperado un último archivo Proyecto Zero Dawn Dios, Liz Tiene que haber otra forma Si hubiera otra opción para solucionar tu desastre La habría propuesto Pero esto Esto Cuando te pedí que buscaras una cura No esperaba que fuese peor que la enfermedad No lo es, Ted Es desagradable Pero es nuestra única oportunidad Firma la propuesta ¿Firmarla? No puedo hacerlo Claro que puedes ¿Esto? Liz No puedo firmar esto como si nada Esta es la alternativa, Ted Lo sé Te hablo desde un Beetle que se dirige al mando robótico de Estados Unidos, Ted En 15 minutos me reúno con el General Harris y los demás jefes de Estado ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás loca? Les comunicaré tu decisión Firma Y les contaré que la corporación más rica de la Tierra aportará los fondos para desarrollar Zero Dawn Tal y como lo he concebido Si no firmas, me aseguraré de que ellos y todo el mundo conozcan la verdadera causa del fallo Por Dios, Liz No hace falta que me amenaces Firmaré Míralo por el lado bueno, Ted Desde ahora vas a ser aquello en lo que siempre has destacado Extender cheques sin ensuciarte las manos Que Dios me perdone ¿Por qué su solución era tan terrible? ¿Qué hizo para detener a los robots? Acceso ejecutivo detectado Elevador express abierto No entiendo nada Sobek no pudo ser mi madre si vivió hace siglos Tanto buscar y ni siquiera me estoy acercando Así reaccionas después de lo que has averiguado Quejándote como una niña malcriada Te invito a decirme eso cara a cara Como quieras Oh ¿No te das cuenta de las revelaciones tan importantes que has descubierto, Eloy? Esperaba más de ti Así que Tienes rostro Tienes también nombre De todas las preguntas que puedes hacer ahora Esa es la que eliges Llevo décadas buscando las ruinas de los antiguos para intentar resolver el misterio de lo que les pasó Llevo años sospechando que los robots de Faro destruyeron su civilización Pero nunca pude confirmarlo En solo minutos Has desentrañado más conocimiento antiguo que yo en toda una vida ¿Y solo te interesa mi nombre? Silence Así es como me llamo Ahora ¿Por qué no intentas hacer otra pregunta Que sea menos banal? Está listo A ver Agresivo No sabes las cosas tan duras por las que he pasado Llevo toda la vida sin saber quién soy o de dónde provengo Y llegan los eclipses e intentan matarme porque me parezco la tal Elizabeth Sobek Y mataron al hombre que te crió También te encontraron en las montañas cuando eras un bebé Nos vemos, Halloween Club El asunto es que cada vez que me acerco Las respuestas se alejan aún más de mí Tú no lo entiendes No es que no lo entienda, Eloy Simplemente no me importa Si las respuestas siguen alejándose cada vez que avanzas Entonces tendrás que ir más deprisa Tal vez entonces te des cuenta de lo importante Igual estábamos a punto de terminar Quería hacer esto y... ¿A qué te refieres exactamente? Has querido resolver un enigma personal Para toparte con misterios más grandes Todos ellos llegados a tu conexión con Elizabeth Sobek ¿Pero qué puede ser esa conexión? Mi madre no puede ser si vivió hace siglos Eso no lo sabemos Aún La única forma de averiguarlo es avanzar y seguir haciendo descubrimientos Gracias a ti Ya sabemos que los robots de Faro una vez amenazaron con aniquilar la vida en la Tierra Pero no lo hicieron La civilización de los antiguos fue destruida, pero... La vida siguió Obviamente Pero... ¿Qué fue lo que hizo Elizabeth? ¿Cómo detuvo a los robots antes de que todo estuviera perdido? ¿Qué era el proyecto Zero Dawn? Esa es la pregunta Ahora... ¿Lista para conocer la respuesta? Claro que sí ¿Entonces qué haces ahí parada? No tan rápido, Silence Me debes explicaciones Ya te dije lo suficiente Si todavía tienes dudas, pregúntame rápido y deja de hacerme perder el tiempo ¿Quién eres, Silence? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿De verdad tienes que hacerlo... ¿Personal? Soy un nómada solitario que abandonó a su tribu hace mucho tiempo Exploro lugares prohibidos en busca de conocimiento perdido Como ya te dije ¿Cómo es que sabes tanto de los Eclipse? Resulta que sé muchas más cosas Si lo que quieres saber es si trabajo para los Eclipse u otra gente, no lo hago Soy completamente independiente Ok, si eso era todo, ponte en camino Ay no Apenas estoy empezando Tú has estado aprovechándote de mi foco Mientras yo soy la que arriesga el pellejo Solo tengo que quitarme esto de la cabeza Y te quedará ciego, sordo y mudo Así que menos quejas y más respuestas Muy bien Adelante Por lo que sé, los Eclipse solo están siguiendo órdenes Es Hades el que quiere verme muerta ¿Quién es? No lo sé Los Eclipse lo describen como una sombra enterrada Una especie de diablo Entonces la voz que me habló afuera E hizo que aquel foco explotara ¿Era Hades? No Parecía humano Ni máquina Era como un fantasma Con una voz terrible Lo único que sabemos Es que te quiere muerta Por mi conexión con Elizabeth Debe ser por eso Hades usa a los Eclipse para resucitar a los robots de Pharaoh Pero si Elizabeth consiguió detenerlos hace siglos Si creó unas armas especiales Tal vez a Hades le preocupa que yo haga lo mismo Según los datos antiguos que he recopilado Existen indicios de unas super armas que estaban desarrollando Tal vez los antiguos tuvieron que Destruir su civilización para detener a los robots Ya mucho Elizabeth le dijo a Ted Pharaoh Que se dirigía a un lugar llamado Mando Robótico de Estados Unidos Para hablar de Zero Dawn Ese lugar todavía existe Es una ruina Los Osoram lo llaman cementétrico ¿Cementétrico? Qué alegre Lo encontrarás en las montañas del este Enterrado bajo los rollos de un diablo metálico O un VOR-7 Horus Como averiguamos que se llama Volveré a hablarte cuando llegues Qué ilusión Algún día nos veremos en persona Y espero que tus modales hayan mejorado Ya